Oso, ¿Hubo un clic en la cabeza del jugador, en el grupo, después de lo que fue ese empate ante Muñiz, para llegar a este presente? Sí, la verdad que sí, el grupo, como decís vos, hizo un clic. Sabía de lo que nos teníamos que jugar estos partidos que quedaban y creo que se hubiera jugado en el partido de estos tres que ganamos. ¿La influencia del técnico fue fundamental, la experiencia en estos momentos? Sí, sí, como te digo, hicimos un clic todos juntos, él nos habló, nos dijo que estuvimos errados en algunas cosas y lo tomamos de la buena manera que lo mandaba él. La verdad que le dimos lo que él quería y por suerte nos quedó. ¿Y este partido que vas a jugar frente a Chopin, que va a ser uno de los más importantes de tu carrera? Sí, sí, yo he jugado igual partidos, la verdad yo tuve finales, pero bueno, en la distancia que estamos creo que es un partido muy aparte, es muy especial y para lo más que somos un grupo muy de pibes chicos y bueno, hay que tratar de transmitirle tranquilidad y pensar que es un partido más, aunque sea un partido como una final, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos. Hay que jugarlo con la mente fría, sabiendo que se puede hacer algo en el primer minuto o en el último, que hay 90 minutos para intentar ganarlo. Sí, 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 nosotros tenemos que estar tranquilos, tratar de hacer un otro juego, como lo venimos haciendo en otros partidos, no hay que volverse locos si no llega el gol de entrada, como decís vos, ahí lo podemos hacer al primero o a los 90 minutos. El gol va a llegar, sabemos que va a llegar, así que la verdad el grupo está muy tranquilo. ¿Qué viste de Chupanqui? Nada, nada, es un equipo que te va a correr todo el partido, que va a intentar jugar la fricción, va a intentar sacar un empate acá, que es lo que va a venir a buscar, así que nosotros tenemos que estar pensando en eso, en estar tranquilos, en no fallar, y la verdad que tratar de concretar las que tenemos. Siempre se dice que el fútbol da revancha, fue precisamente Chupanqui el que le sacó el invicto el año pasado, ¿ahora van por eso también? Sí, 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 como se dice, todo vuelve, así que el martes tenemos la vuelta esa que se dice, así que estamos tranquilos, lo vamos a trabajar toda la semana para hacerlo de la mejor manera. ¿Se vienen las semanas más importantes para el plantel de que estás acá? Sí, sí, como te dije, la verdad que nosotros los más grandes tenemos que estar tranquilos para transmitirle también tranquilidad, lo más chico que va a ser la primera vez, que creo que van a jugar un partido así, si nosotros nos volvemos locos ellos también van a estar locos, así que queremos tratar de transmitirle tranquilidad, felicidad, como lo venimos haciendo toda la semana, como dice Pali, es un partido aparte y creo que estamos preparados para ese partido. ¿Se nota que el grupo de la cabeza está en su mejor momento? Sí, sí, estamos contentos, la verdad que encontramos un rumbo muy lindo que lo generamos nosotros mismos, porque venimos trabajando hace rato, así que la verdad por suerte llegó en este cierto momento que tanto lo necesitábamos y la verdad lo estamos aprovechando. Hablaba con alguno de tus compañeros, ¿sentís que desde arriba hay alguien que también los guía? Sí, 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 la verdad que nosotros sabemos la presencia está acá, la sentimos, más yo la siento. El otro día me emocioné porque bueno, hemos pasado cosas que no están a nuestro alcance y la verdad que pasen estas cosas y que se te dé así, la verdad que es una sorpresa y nosotros estamos tranquilos, sabemos que el ruso está con nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos y con los pies sobre la tierra que viene una gran oportunidad.